a ver dónde estamos estamos ahí ahí hay uno con conectado quedate ahí que se viene la clase de churro churro fácil te voy a enseñar a hacer súper sencillo nada más que mira tenemos ya tengo todo listo pocos ingredientes para que lo hacen casa y los que salgan así me mueve todo esto es un zamba si te salgan igual que los churros yo les llamo los churros del topo porque fuimos cuando se podía ir de vacaciones nos fuimos a la costa y estaban los churros del topo y hacían una cola y mi hijo me dijo que salen igual a los del topo así que ya estoy contenta de que salen así ahí se van conectando hola claudia hola pame dulces de clare susana alejandra cómo andan todos todos preparados tienen los ingredientes tienen a ver vayan a buscar vayan a buscar ochocientos cincuenta centímetros cúbicos de agua y la van y poniendo a que rompa arbor por otro lado van a agarrar medio kilo de harina una pizca de sal una pizca de azúcar y ya hacer los churros conmigo con nada nada más nada más y pone a hacer los churros estoy practicando porque como viene la mano el verano también luego en la playa lo voy a hacer vendiendo churros hola lu hola lis hola nélida como a mirar de la plata también hola estelita celeste ayudé donde está judy ay te vas a perder los churros y ahí vamos sole marisabel sus y de eeuu cómo está la cosa por eeuu saber que nos cuente sus y en karina ya con papel y lápiz en mano muy bien cari bautreto bueno arrancamos entonces tengo vamos a enfocar bien tengo mi camarógrafa ahí el empeño maldivas claro es nuestros sueños ir a las islas maldivas a ver el churro porque seguramente no consumen churros ya ni choclo bueno vamos voy a correr un poquitito porque se nos va a pasar le dije así sí que me lo controle pero bueno tenemos agua que está a punto de hervir si por otro lado tengo medio kilo de harina harina 40 sigo harina común para los que están en eeuu porque nos ven todos lados viste entonces harina común pizquita de sal o 5 gramos de azúcar y 10 de sal si sos de esos exactos pasteleros si hay una pizquita y una vez que el romperbor le vamos a tirar la harina a poco y vamos a hacer como un pastiche si que es bien sencillo y hoy vamos a hacer estos churros acá le dan miedo porque explotan si le tenés que decir le tenés que decir unas palabras mágicas para que el churro no te escupa así que churro malo vos después después de las paso para que no te pase bueno ahí empieza a ser burujitas barron perebor lo voy a retirar si y fuera de fuego voy a mezclar este pastiche si entonces tenemos 850 centímetros cúbicos de agua y 500 gramos de harina bien con esta receta te van a salir veinticuatro churros dos docenas dos docenas de churros y hola amigos como a estelita bueno ahí empezó a romper bor acá me voy a quemar no sabes dudé mucho en hacer esta clase de churros porque te quemas que dios mío pero bueno importa todo sea por el público y por comerte unos churros no porque tampoco te voy a mentir estamos esperando esta clase se ve ahí que lo estamos mezclando miren se arma está este empaste no ahora tienes que hacer un poquito de fuerza y el tema de que el churro explote es el aire que le queda en este amasado así que ojo al piojo vas a tener que bajar y acá tiene que meter mano mami con ese hermano ahí con esa es que estas manos están cortidas así que la olla imposible hacer esto viene todo aquí mira todo todo y acá te quiero ver marianita para chapa todo sea por mi alma de gorda de querer comerme los 24 24 mira ahí estoy con un cornet este lo pueden conseguir en la tienda así leenme los comentarios por favor vamos a ver el clima ahí está lo vamos bajando hay muchos alumnos qué mal que la estoy pasando pero se puede se puede mirar 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 no sé hay un humo que no tenés que tener manitos de manteca viste se me está cayendo la cámara no no está bien se ve la masa así es vos lo que tenés que hacer es empezar primero para aparecer como así toda como cortada pero después se va a empezar como armar una masa mucho más suave 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 es ahí entonces la vas como darle unos chirlitos si claro esto es un buen ping para lo que abre los poros que ya no sé guantes no prissy a mano viva nada se puede se puede nada nada estoy exagerada mejor pero se apagó la estufa no si podrías ir apagando todos los caloros bueno ahí miren cómo va cambiando la masita entonces vos la vas como y aparte de apretarla en la mesada sacas el aire que tiene ves y mirá cómo va cambiando y ahora viene la parte más linda cortate este churro a ver ahí lisa tomaron la temperatura del aceite porque también vamos a ver mira mira cómo caminó enfocan esto que quiero así que les quede mira 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 lo que está esto humo sale lo ves sacarle todo el aire parece churro malo no me explote le tenés que decir yo le hablo total me los voy a comer todos voy a salir rodando bueno ahí si tenemos el churro y ahora vamos a agarrar una churrera si churrera tengo dos una de mi mamá que es churrera ñoquera viste que va aquí de todo mira no sé nunca había visto está buenísima mira ves entonces qué vamos a hacer ya está el churro termine chau a la mañana ya está mirá pero ahora vas a ver este ejemplo mirá ahora te voy a mostrar vas a hacer un chorizo la choriza vas a hacer la choriza churro le chorice le chorice adentro de la churrera si lo vamos a llevar como a en 190 más o menos el aceite mira ahora quiero que me enfoques esto porque es una fiesta me olvidé algo importante que algo para hacer fuerza porque si no y qué sería eso si mirá me voy a poner así porque si no me va a quedar son los abdominales viste bueno a ver más para esto en caso no lo hago yo no lo hace ni papá pero necesito una cuchilla para que me cortes el churro después vamos a hacer las medidas vamos a tomar una cuchillita ahí va sale la primera churro mira pero no me cortas el churro hace mucha fuerza no me cortas el corazón va acá bueno hay una placa con fin va 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 sale churro de ahí nació viste y ahora entiendo por qué los churreros no se queman con la arena caliente bueno también lo que puedes hacer en vez de hacer tener a una que te esté cortando lo que podés hacer es tirar una tira ves mira tiro una hora antes vamos con una mano me los vas a con una mano me vas tirando el churro bueno ahí está ahí va después de hacer la toda mamita qué churro y después cortas también te convertís en el increíble acá entendés aparte acá desquita todo entendés fuera para cuánto tenemos ese aceite como viene y después puedes ir más o menos cortando no entonces le vas dando la forma que vos quieras cuando tenemos ciento cuantos 170 un poquito más de falta vas cortando y después si ves que te queda muy largo el churrito cortas sí entonces vamos con la otra churrera la clásica la que conseguí del mundo para ver si ésta la tenía mi mamá esa que usaste recién era de tu mamá como la lucía se está vamos marian ahí está marcelita estoy dejando todo saben chicos si no les gusta el gimnasio como a mí una buena excusa te haces unos churros no te los comas después pero salen la fuerza que haces no pero es mentira como hace para no comerte no no si no no se puede mi abuela se convirtió en un otro día y estuvo con hepatagina más o menos claro porque si la abuela suci le mandamos un beso a la abuela chuchi bueno ahí va a probar esta es un ejercicio Te estoy dando un curso de baile Bueno, me parece que ya tenemos el aceite ¿No? ¿Qué pasa? 180, bueno, bien Mirá, Cristina tiene churrera a rosca ¿Cómo se llama? No, no, esa es la profesional Ah, esa es la costa Te gusta comer mucho churro, me parece Hola, Cris No, 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 bueno Yo te estoy dando un servicio Bueno, ahora llegó el momento Y ahora te quiero ver Traeme las máscaras, el escudo de Iron Man Porque si te escupe el chorro, no la contás Bueno, Lessa, nos vamos a empezar a listar A ver A ver, a ver Chan, chan, chan Lo voy a poner lejos, me da miedo, de verdad ¿Viste? No, pero no pasa nada No, no, que no pasa, sí pasa ¿Cómo no? Si te queda aire, te escupe, sí pasa No asustes a la gente ¡Qué buena laca! No, no, no Te da alto riesgo No está parida, le quemado ahora No, no ¡Va! Va, 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 va No me escupa, bicho Ahí va ¡Chan, viejo! Chan, viejo Busqué una alta para que no me... Claro No me escupe ¡Adentro! ¡Va! Este churro bueno Yo te enseñé el churro bueno No me escupe, mirá Mirá, mirá ¿Y quién dijo que el churro escupía? Ojo que no todo está contado No, no, hagámoslo canchero porque tranquilamente puede explotar Te puede sorprender Mirá lo que es esto Capaz que era un mito, ¿no? No, no, qué mito Una vez en la escuela pasó ¿En serio? Una vez en la escuela pasó Sí Ahí, ahí está Miren, tengo ahí los churritos A ver Vamos a acercar un poquito Temperatura papa frita Me pareció más práctico enseñarlo así, ¿no? En vez de decirlo 180, 200 Sí Temperatura papa frita, ¿cómo la ves? Buena Que te haga esa espumita, ¿ves? Sí Así ¿Cómo vienen? ¿Consultas? ¿Hay consultas? La gente tiene miedo ahora ¿Tiene miedo? Claro ¿Te querés comer uno, Ale? Viste, salta aceite por todos lados No, no, mirá Mirá, mirá Nada, nada Chiquiame Soy yo que tiro un poquito con esto Pero mirá, chiquiame No, no pasa nada Mirá Mirá lo que es No, estoy tranquilo todo Escuchame Acá me estoy quemando un poquito Vamos a apagar Ahí está Mirá Mirá cómo viene Entonces Voy a Mientras se van haciendo los churritos Yo lo que hago siempre Espérenme Ya vengo Que se diga No, no, no Te digo la cheverta Voy a poner Papel film La otra vez me pasó Que quería hacer en casa Para la foto Estaba en la casa de mi mamá Y mi mamá me acusa De que le robé Todas las herramientas de cocina Mentira Es muy probable Nunca la vi a hacer un churro No sé, no sé Me dijo que todo lo tenía en la casa Y entonces me tuve que venir hasta la escuela A buscar Y dejé la masa hecha Y quedó buenísimo Pero los dejé tapaditos en papel film ¿Sí? Si lo vas a dejar En los comentarios hay muchas malas experiencias Con la churro Con la churro Ah, ¿viste? ¿Pero hiciste mi receta? No, se ve que no Contame Porque hay recetas que llevan más agua Mi receta no lleva tanta agua Fíjate Bueno Hay recetas que ponen partes iguales Y ahí cambia La cosa Ahí dice, claro ¿No? Igual de líquido que de harina Bien Ahí está el error Primero error uno Primero error Sí Primero error Primero asesinato Porque Si se quemaron con aceite hirviendo Es terrible Y acá hice Ya estamos tomando pedidos Mirá Estamos tomando pedidos A calafate vamos Calafate Te puedo cantar como Nos vamos para calafate ¿Cuántos para calafate? Docena y media Bien Ah, no, me olvides Mirá Ya estaba presionando mis abdominales Soy como el levismo igual Te digo ¿Cómo viene el churro? ¿Bien? Ay Vienen espectacular Bueno, va El tema que si se enfría mucho la masa Es más difícil ¿Y qué hacemos? No, trata de De hacerlos todos Claro Mientras esté caliente ¿Sí? Entonces, mirá Pero no me Es re fácil ¿Sabés lo que me contó mi papá? Me dice ¿Sabés lo que Alma los churreros? Me dice Con una botella Para No me vientas Dice, sí Que con la parte de atrás De la botella Bueno Cada cual, viste Sí Así que puede ser Ojo Quiero ver todos esos churros Quiero fotos en el Instagram de Mundo Pastel ¿Cómo viene esto? A ver Ah, mirá lo que viene en estos churros Tiene que tomar colorcito dorado ¿Está el mango esto? Sí, poné la pava Canela Y poné la pava en el calafate Ah, encima lo que debe ser el calafá Va Ahí Entonces Lo podés hacer con mangas No porque se te rompería toda ¿Sí? Va Viste que vienen medias malas las mangas Entonces se rompen Así que no te aconsejo mucho Ah, no tengo más para el churro acá Y nos quedó la otra ¿Dónde quedó? Ah, acá está la otra Que estaba cargada también Estoy mermada Tenés todos los canutos cargados ahí vos Tengo toda la churrera En el hueso de la cadera dicen acá Claro La cadera Claro Tienes que hacer como yaquita Claro Sí, bueno Pero si hacéis mucho Pobre cadera, ¿no? Así que yo prefiero poner una tablita Sí, sí, mejor ¿No? ¿Qué decís? Vamos a preservar Ahí va, mirá Lesa me va a ayudar ahí con lechurré Ah, no lo veis llenar Probaránlo Te lo va a llenar No va a ser fuerza No va a llenar Yo con esto de la cuarentena Tengo una energía reservada Que te puedo hacer 10 kilos de churro No, de chipa no De churro Porque, ¿viste? Ahí ¿Cómo vienen? Ya casi están Mirá Ahora te voy a decir cómo rellenarlos también Porque no queda acá También tenemos que rellenarlos Los vamos a rellenar con dulce de leche Acá nos dicen por qué será A ver una pregunta Le inflan en la fritura No, un poquito Y por el amasado también Ah, ¿ves? Pero un poquito ¿Cuánto? Mucho se te infla ¿Churro? Hay algo ahí raro Hay algo raro Hay algo raro Que lo raro que quiero saber La receta es muy sencilla La receta es muy sencilla Ahí está, mirá cómo viene Poca presión veo, ¿no? Está, está Como que está El nombre de ese aceite está Va despacito ¿Qué pasa? Va muy despacito Bueno, receta 800 centímetros cúbicos de agua Medio kilo de harina 5 gramos de azúcar Y 10 de sal Pero yo pongo una pizca y una pizca en realidad Así que Vos podrías estar tipeando, ¿no? Pero yo no puedo grabar, filmar Yo, viste, claro Ustedes vieron la cantidad de churros que me están saliendo, ¿no? Ustedes están, ¿qué? Chequeando Esto Lo subimos a Instagram A YouTube A Facebook Con receta, foto, todo Así que lo podés ver Después Y aprovecho contarles que están los cursos con promoción Durante julio Después en agosto cambia todo Así que aprovecha En agosto cambia Escúchame ¿Va de harina leudante o harina común? Harina común Harina leudante se tincharía al churro Ah, ¿no será eso que le pasaba? No sé, puede ser, sí No, capaz que le rola harina y bueno Sí, también Mirá cómo viene Mostrá A ver Está bajito Mirá mi color Quiero que vaya más fuerte Voy a apagar esta así a ver más fuerte Esta cocina va más despacito Tiene que ir un poquito más fuerte Pero ya lo tenemos Ahí ¿Lo estás mostrando? Sí, sí El color doradito Tiene que quedar Lo estás mostrando y me veo yo No, pero ya mostré el color Sí, vine Mirá, ¿cuántos vamos? ¿Cuántos hay en las... Cuatro Cuatro Ocho ¿Todo qué tengo más? Diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho ¿Viste? Salen un montonazo No, dice que usó harina común Bueno, no sabemos entonces No, el amasado, el aire Claro También ¿Y por eso te explotaron? ¿Dai? Sí No, no sé si le explotaron Por ahí le preguntamos Escúchame Con salsa de chocolate dicen ahí Sí Una chocolatada Claro Bien espesa Voy a comiendo los churritos Ahí está Bueno, ahí ya casi tenemos un montón, ¿no? Y van veinte, sí, sí ¿Van más que veinticuatro? No, no, veintipico Era veintiuno, veintidós, conté Pero tengo más masa Igual no Saldrá más de veinticuatro Van a salir más de veinticuatro Porque estos los estoy haciendo más chiquitos que el otro día Ahí me parece que estamos, ¿no? Ya estará Mirá lo que es este churro Lo voy a mostrar porque la verdad Que es un... Despiplume Mirá lo que es Yo ahí se lo dejo un poquito más para que no queden crudos Viste que... Está prendida, ¿no? Ahí está Yo la veo tan despacio La veo, la veo, la veo media... Sí, está medio moribunda Medio cansada Uy Opa Pasan cosas Ahí Cuatro ceros la harina, ¿no? Sí, cuatro ceros Cuatro ceros Karina dice que abramos una escuela en Ituzaingó ¡Esa! Pero ahora tienen todos los online ¿Qué pueden hacer? Bueno, ahí está Me cansé de hacer churro Basta No, mirá, me queda esto ¿Todavía? ¿Podrías hacer un mini churro? ¿Puedo parar? Dale, así uno más Sí, uno y ya Bueno, bueno, no, no Me voy a dedicar a rellenar ahora Porque sé que el tema del relleno es otro tema que se les complica Es la muerte de la churrera, dicen Esto tiene principio y fin Claro Me voy a lavar las manos Este es el fin Este es mi fin Tu final Bueno, los dedos Me quedé sin dedos Las manos quemadas Sí, Víctor, ¿no vino a la rega? ¿Quietita? No lo veo presente Víctor No lo vemos Un alumno mío Marce ¿Dónde están los inolvidables? Ahí está Bueno, me lavé las manos Pásame el relleno Vamos a agarrar acá A ver Ay, Sandrita, sí Sí, hemos hablado, mi amor Sí, bueno Está bueno que estemos conectadas Así te divertís un rato Con todas las pavadas que voy diciendo Yo no, porque Bueno, miren todos los churros que tengo acá Me hicieron caso, viste Yo les hablo ¿Se puede frizar esa más así? No, no Yo los dejo Pero no, vamos a agarrar Sale el churrito Estoy con aceite Pero podría ser grasa también ¿Y qué es mejor? No, con grasa está bueno Quedan sequitos Pero un buen aceite también Ojo, porque Claro Ahí está Venís acá Que sequen Papel secante ¿Sí? El churrito El churrito Que sequen Porque otra vez Le tiramos azúcar Que es un masacote Que ni te cuento Ahí está Estanita Al otro día Te duelen los brazos mal Sí, no sé si los brazos Creo que los dedos Cuando se ve el garfio ahí Para tirar ¿No? Me parece que eso Bueno, mira Mirá lo que es este churrito Recién hecho No, no, no Y ahora Voy poniendo más, Lesslie Sí Dejamos que se caliente un poquito Porque pobre estaba Mirá ¿Se ve bien ahí? Hola, Marielita ¿Cómo va? Qué aguante esta gente Se ve bien Bueno, ahí Tenemos Secamos el churrito Ahora, así como está Se va azúcar ¡Azúcar! Siempre lo quise decir Y lo pude aplicar Bien Bueno, ahí Los voy a mover un poquitito Mirá lo que es esto Mirá Mirá lo que es Una locura No, no Yo me vuelvo loca Porque me encanta comer Todas estas cosas, ¿no? Ahí ¿Ves este color doradito? Pero esto no termina acá Papurri Esto Ahora viene la mejor parte Ahora también te vas a doler Un poco la mano Pero importa Todo sea por cargarlo Yo sabés como lo cargo Que salganse de leche Por un lado Es tipo Las empanadas Tucumanas ¿Viste? Claro Ahí nos piden las proporciones Bueno, vamos nuevamente Ale Con las proporciones Tenemos 850 centímetros cúbicos De agua 500 gramos de harina Una piquita de sal Una piquita de azúcar Y ya está Nada más Que no te estafen con el churro Yo no lo puedo creer Porque la pavada Que siento ¿Cuándo quiero que alguien me diga Si es de la costa? ¿Cuánto se vende el churro? Tiene que haber un costero acá Tiene que haber alguien de la costa Que nos diga cuánto vale La docena de churros Quiero saberlo Y calculemos cuánto vale Medio kilo de harina ¿No? A ver si me dicen No A ver si Hola Bueno, ahí Miren lo que tengo acá Pico de churro Pico de churro de marca Parpen Que viene medidas más largas Este es el más cortito Me gustaría tener uno más largo Porque así no tengo que agujerear El churro de dos lados Acá en La Ferrer Siento no Claro Estoy equivocada ¿Cuánto está? Porque estamos diciendo Que el churro es la costa Ah, bueno El churro no es la costa No, por supuesto que no ¿Cuánto? 350 pesos Y valen relleno, che 350 pesos Una docena de churro relleno ¿Cuánto está el kilo de harina? Dale Vamos a empezar a hacer 60 pesos O sea, 30 pesos de gasto tenemos Sí 30 y te salen dos docenas Claro, no Bueno, el dulce de leche que voy a usar Es Bacalin No me hace el chivo Y lo piso igual Igual Porque me parece que con bacalin Te queda mucho mejor tu churro Capaz que Conseguimos chiles Bueno, ahí Bacalin familiar Es el secreto Si no tenés dulce de leche familiar Vas a usar dulce de leche repostero rebajado en agua Lo vas a rebajar, rebajar, rebajar Hasta que tenga esta misma textura de el familiar Si no vas a romper la manga Y después tengo otra máquina Que es la típica churrera Que tenés que poner mucho dulce de leche Entonces uso más Les voy a mostrar así Bien fácil 250 y vienen sin relleno Y están entre 200 y 350 pesos No, no va No va, no va, no va No va, no va No va, no va Y no estás contando las dos horas que tenés que hacer de cola Ah, claro, también Sí, es verdad Ahí Vamos a poner Tenemos Y esta es la parte interesante ¿No? Sí Otra estafa Medio churro vacío Yo compro el churro Veo que sale todo el... Sí, ya sé Jorge Pero bueno, hacerlo casero también y como emprendimiento Yo sé que sale el churro, la gotita de dulce de leche Y compro el que está rebalsado en dulce de leche Y el grave error Porque a veces la llenan hasta la mitad No te dejes guiar por el que chorrea ¿Sí? Así que vamos ahí Mirá Tiene que salir así ¿Ves? Ahí Por eso es bastante blandito No cargues mucho tu manga ¿Sí? Carga hasta ahí O sea, pero apretá, trabajá en lo más bajito Y mirá Churrito Vamos a hacer así Mirá Agujero Hasta donde llega ahí Hasta donde va Es la que va Mirá, mirá ¿Se ve? Sí Sí Sí, que no se va A ver Mirá lo que es Mirá, mirá Y ahora De acá Y sí También ¿O no? Pim, 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 pim ¿Se ve? Se ve, se ve Yo lo hago hasta que salga del otro lado Mirá, mirá, mirá Este es el churro Sí, ese se lo compro Mirá lo que es este No No Terrible Dice Leí que a una chica se le rompen todas las mangas No, no Pero No, usá dulce de leche familiar Vamos con otro Vamos acá Hay pico Hay pico de Se pico de pastel Perfecto Y no llena tanto la mano Claro Claro, porque si no Se te rompe Hacés mucha fuerza Tenés que redireccionar tu fuerza Pico de churro Pico de churro Sí, sí Bien Vaya Churro malo Ahí está, mirá Súper relleno ¿Sí? ¿En qué precio ronda ese pico? No me acuerdo No me acuerdo Tendría que saberlo Muy mal por mí Pero en la publicación Les voy a juntar también los precios Ah, Alessa Fuiste por todo Tiene todos los churros ahí adentro Este salió Este salía chanfreadito Este va en comba Sí, hacemos envío, Soledad Sí, sí Ahí están preguntando Ahí está, mirá Este sale por todos lados También elijo el que le salen gusanitos por el costado ¿Viste el dulce de leche? Ah, sí Porque sé que está relleno a morir Ahí te consta que tiene También la misma receta Podés hacerlos de roquefort O de otro sabor Sí, también Mirá, mirá lo que es esto Ahora después les voy a cortar uno Para que vean cómo son por dentro Podrías, claro Podrías O Nutella He visto que los rellenan dulce o salado Así que está muy bueno también ¿Sí? Que los puedan hacer de diferentes Como es una masa neutra Claro Mirá Aparte me encanta Porque se va viendo Y no viste que es re fácil Es una pavada En serio les digo No es muy fácil, chicos Un ratito para la familia Ahora que están en cuarentena Están en casa ¿Sí? Les pueden hacer estos churritos ¿Qué? ¿Podríamos cortar uno? Corto uno Uy, yo ya empezaría a probar No sé Corto uno porque ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Podrían decirnos ¿Dónde venden la churrera? En Mundo Pastel también Los alumnos de Mundo Pastel Tienen 15% de descuento en herramientas Así que si sos alumno de Mundo Pastel O estás pensando Durante todo el año Tenés descuento del 15% en herramientas Todo el año En toda la herramienta que se te ocurra Mándennos qué vivos quieren aprender ¿Se viene? Me parece Biscochito de grasa ¿Te va? Biscochito de grasa ¿Qué les parece? A ver ¿Les gusta? Biscochitos de grasa Ah, buena data Sí Pero el de Roquefort Con un poco de Lo que pasa es que lo tenés que procesar bien Para que quede también la misma textura ¿Sí? Pero quedan muy buenos así O queso cheddar A mí me parece medio como relajante Pero hay gente que le encanta el cheddar ¿Sí? Ay, mirá 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 esto Observá Ay, vamos a ver Miren Sali macho y reete Bueno Yo me voy a despedir Me voy a Pará Antes voy a Cortar uno ¿Aquí? Claro Sí, ¿no? A ver eso Uy, se está chorreando No Es un desparramo No Mirá lo que es No 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 Ya te dio hambre Bueno, prepáralos Y mandame las fotos Gracias por estar ahí Gracias por conectarles Le mando un beso grande Y me quedo comiendo El churrito Chao, chao